Esta es la historia de una mujer muy bella, excelente sonrisa, excelente físico, wow, pero por dentro se sentía muy vacía y eso la obligaba a tener una doble personalidad. Bienvenidos a la remix. Imagina ilusión, para mí es seducción y para ti conlleva un gran amor, así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón, para mí solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje. Usa su disfraz para comer lo que en vela no conocen de ella, ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella, ella es un camuflaje. Usa su disfraz para comer lo que en vela no conocen de ella, ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella me dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba, y a mí me dijo que su nombre era Mariana, que él me encantaba, conmigo se arrebataba. Y poco a poco nos vimos envolviendo, algo sintiendo, los dos sintiendo, cambiar de personaje, cómo cambiar de tema, si es posible hasta llora como actriz de novela. Ella se arrebataba. Ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta, tiene un tijete diferente cuando está contigo, cuando está conmigo, pa. Le encanta el sexo y todas las voces, nunca está conforme, es que me pones mal a mí, baby girl, es que contigo muchas cosas que nacen, hasta mal no joder, mi deseo es eterno, se convierte en una adicción con ti. Mi gente gana montana en la cama, ese es la diabla, su padre se cree que una santa y por la noche ella se escapa, con el chido se pone suerte y con su gato ni se lo mama. Los chiteritos prendan las callas, los domingos la misa no falla, después para perder un filibro, los chitos que se le mandan todo, y que sube el volumen, a la rando, ven corta. Un problema surge en pú, al caí de la masa, grandelo, con los reyes de en perreo y DJ urba toxicándolo. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa comer lo que en verla no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa comer lo que en verla no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. A mí me encanta la manera que conmigo se desenvuelve La cara de mano que me pone cuando en la cama se envuelve Yo sé que a mí solo me quiere pasar A mí no importa, yo me presto, yo me conformo solo con eso